La canción se llama More Than a Love Song, es lo más reciente de los Black Boomas, así estamos comenzando este programa de radio. Mi nombre es Gonzalo Oliveros, bienvenidos a Real, programa que se transmite a través de radio.real.com, nos pueden encontrar en Rock Garden, Rock Garden no, siempre me equivoco, pero bueno, es la costumbre de esas creaciones que tuvimos en RMX, en Radio Garden, y por supuesto también lo pueden hacer en Claro Música, buscan Radio Real, y ahí estamos, también pueden hacerlo a través de Repetición en YouTube y en Instagram, además del podcast, buscan ustedes G. Oliveros, y en todos esos lugares pueden escucharnos en la radio, fuera de la radio, que además en radio.real.com y en todos los lugares donde pueden escuchar, uno, pueden sintonizar y encontrar esta encantidad brutal de música distinta, que no se oye en ningún otro lado, tristemente, pero aquí sí, y pueden escuchar, por supuesto, la propuesta de muchos de los creadores que están colaborando en este proyecto de comunicación. Bueno, hay un montón, hay un montón, algunos están de vacaciones, otros están en receso, pero todos muy puestos para estar con ustedes. Mi nombre, por supuesto, es Gonzalo Oliveros, bienvenidos, muy bienvenidos sean ustedes aquí a Real. Vaya que la cosa se puso interesante, muy interesante el día de ayer en el estado de Jalisco. Fue un evento con maestros, Enrique Alfaro, y entonces en el evento con maestros, primero, dice el periódico La Jornada, lo abuchearon porque se negó a repartir los libros de texto. Ya saben ustedes que hay una suspensión provisional que promovió la unión de padres de familia y entonces, pues, el gobierno tiene que hacer caso de ella y dice La Jornada que, ya saben ustedes que sí, no escuchó ninguna pregunta el miércoles pasado para el presidente, pero escuchó los abucheos para él. Viene extraño la cosa. A ver, ustedes díganme si se escuchan o no los abucheos. Por alguna razón, tampoco los estoy escuchando yo, de hecho, no estoy escuchando al gobernador Alfaro, entonces, a ver, permítanme un momento, disculparan ustedes, no fue mi intención, ahora sí, vamos desde el inicio a ver si se escucha Alfaro. Yo no comparto la visión de quienes sostienen que los libros de texto quieren construir un modelo comunista y todo eso que se ha dicho. Yo creo que los libros de texto tienen errores que se tienen que corregir, tienen cosas que se tienen que mejorar, pero sigo creyendo que son una herramienta fundamental para educar a las nuevas generaciones de jaliscienses y de mexicanos. El problema, el problema, y aquí no quiero más que puntualizar en dónde estamos hoy, es que hay en este momento una resolución judicial que establece que ese proceso de entrega está suspendido. Es contundente y es clara. Pues yo lo sé, lo digo con respeto para todas y todos ustedes. Imagínense que llegáramos a un país, insisto, no estamos debatiendo, yo estoy de acuerdo en que haya libros de texto, nomás les hago una reflexión. Imagínense que llegáramos a un momento en el que en este país cada quien decide si cumple la ley o no la cumple. Imagínense si llegamos a eso. Imagínense que se ponga en este país a disposición de cada gobernante el cumplir el modelo de separación de poderes. Entonces, lo digo con toda claridad, estamos construyendo una ruta para resolver el problema de la mano del sindicato, de la sección 47 y de la sección 16. No vamos a dejar a nuestras niñas y niños sin las herramientas para poder aprender. Pero quiero que te quede claro que este problema no lo generamos nosotros, ni somos parte de la disputa. El gobierno de Jalisco no interpuso ninguna controversia constitucional porque nosotros sí participamos en el proceso de consulta para la construcción del nuevo modelo. Aquí no hay cuestiones políticas o partidistas que nos distraigan. Yo quiero ayudarle, quiero ayudarle al presidente de México a construir un nuevo modelo de educación para este país. No debe de haber pleito, no debe de haber disputas partidistas, pero se deben de poner las cosas con claridad en la mesa. ¿Saben cuál es la ventaja de poder hablar así con ustedes? Que puedo hacerlo siempre viendo a los ojos a todo el mundo. Que aquí no tenemos agendas ocultas, que tenemos claro que tenemos que seguir trabajando y que tenemos un problema que resolver como país y como Estado. Lo vamos a hacer en los siguientes días de la mano de todas y todos ustedes. Bueno, pues ahí tienen ustedes al periódico La Jornada, que escuchó los abucheos al faro. Yo los interpretaría de otra forma porque cuando hablaron del modelo educativo del país es en donde comenzó la rechifla. Pero pues cada quien ve lo que quiere. Lo que es un hecho es que terminando este evento hubo de estas reuniones con reporteros de medios de comunicación, que se conocen como chacaleos, en donde habló por supuesto de la presa El Zapotillo. Habló muy, muy poco sobre la cuestión de los desaparecidos. Cuando les digo que habló muy, muy poco, pues nada más dio a conocer un dato que para mí me parece un tanto cuanto escalofriante. ¿Hay ese tema que se está jugando con ese tema comunicado? Pues que seguimos viendo cosas muy raras, no se puede jugar con esos temas. Creo que los medios de comunicación, lo digo con respeto, tienen que hacer una valoración sobre cómo manejar esa información, porque lo que se generó durante el día domingo me parece de la más alta irresponsabilidad, incluso poniendo en riesgo una vez más a los elementos que tuvieron que acudir, atender reportes anónimos. Entonces, la verdad es que es lamentable lo que sucedió y yo le pido a la gente que atendamos fuentes oficiales y que mantengamos todos una actitud responsable ante hechos como este. Dice el gobernador Alfaro que es irresponsable, sí, lo platicamos el día de ayer, que cuál habrá sido la intención, porque hoy en la mañana volvieron a hablar de eso en la mañanera, de literal sacar, lanzar una página en donde estaban estas fotografías de estos familiares, de esta familia que vive en los Estados Unidos y que fueron alimentando para al final sacar el bulo de que eran desaparecidos en Lagos de Moreno. El problema es que de los cuatro cuerpos que se encontraron en Lagos de Moreno, ninguno es de los jóvenes desaparecidos. Entonces, por un lado, los jóvenes siguen desaparecidos. Estos cinco que fueron mostrados en una fotografía y en un video, secuestrados por el crimen organizado. Y la siguiente parte es, ¿quiénes son estos individuos? Hombres que podrían estar en sus 30, uno de ellos encontrado en la cajuela, incinerados en este auto que era de uno de los jóvenes desaparecidos. Entonces, por un lado tenemos aún a cinco personas desaparecidas y por el otro tenemos a cuatro cuerpos que no se sabe de quién son y que aparecieron en un automóvil de estos jóvenes desaparecidos. La complicación sigue aumentando y la desesperación y la zozobra, no solo de Lagos de Moreno, en donde se encontró una fosa en donde hay un montón de cuerpos, sino de muchas otras partes del país va aumentando. Pero la nota política se dio también a la salida de este evento con maestros. Y ahí le preguntaron a Enrique Alfaro sobre Movimiento Ciudadano y sobre Dante Delgado. Y vaya que se puso dura la cosa. MC es un proyecto político que ya es mayor de edad y seguramente vamos a encontrar o van a encontrar la forma de procesar las decisiones aquí. Yo estaré concentrado en ser gobernador y no distraerme con temas y me coraje. Yo estaré en los informes de... ¿El riesgo MC de repetido de convergencia? ¿Por la postura de Dante? No es mi tema. Cuando yo participé en Movimiento Ciudadano, los llevé a ganar elecciones muy importantes, se encabezó un proyecto exitoso, convertimos este proyecto en uno de mucho mayor alcance nacional. Estoy muy orgulloso y satisfecho con lo que hice y con lo que generé para Movimiento Ciudadano. Yo ya no tengo interés de participar en un proyecto que no entiendo, que se construye de manera unilateral y que simple y sencillamente nos quiere someter a todos a la voluntad de quienes coordina el partido a nivel nacional. No quiero pelear ni disputar nada. Que ellos tomen sus decisiones y que tengan suerte. ¿Corren el riesgo de repetir el registro del gobierno ciudadano? ¿Se equivocan en las dos años? Pues yo creo que Movimiento Ciudadano corre el riesgo de aislarse, de mandar un mensaje equivocado y de tomar decisiones basadas en información poco creíble que lo único que están generando es, insisto, que este proyecto nacional de Movimiento Ciudadano no tenga rumbo claro, que no tenga propósitos compartidos y yo no quiero ser parte de eso. Es decir, respeto mucho a Dante. Él tiene el derecho como dirigente nacional de tener una postura, pero las decisiones que están tomando no van a tener ni acompañamiento. Yo no voy a ser parte de lo que viene para Movimiento Ciudadano. A ver, esto es muy importante y muy interesante. ¿Por qué? Ya lo había dicho Enrique Alfaro. Dante Delgado había abierto una ventana de negociación, de oportunidad, como ustedes quieran decirlo. Había venido el señor Alfaro a platicar con Samuel García, Luis Donaldo Colosio, Pablo Lemus y él mismo. Y al final termina diciendo que se separa de Movimiento Ciudadano, que es mayor de edad a nivel nacional, que están haciendo cosas que no se debe y que son decisiones unilaterales. ¿Lo traducimos o es innecesario? Vamos a hacerlo nomás para mientras llega David Gómez Álvarez. Está peleado desde hace mucho tiempo con Dante Delgado. Está peleado porque Dante Delgado está buscando su beneficio personal. Pareciera que es el beneficio de Movimiento Ciudadano, pero seamos claros, es el beneficio del dueño de Movimiento Ciudadano, que es Dante Delgado. Fue muy funcional en su momento hacer la alianza con Enrique Alfaro por el enorme crecimiento que tenía Alfaro en Jalisco para poder crecer a Movimiento Ciudadano a nivel nacional. Hoy, que Alfaro también está muy lejano de la maquinaria propagandística de Movimiento Ciudadano, Dante y otros miembros de Movimiento Ciudadano, que en realidad no consulta tanto Dante con ellos, pues piensan que la mejor opción es tener una candidatura de tercera vía, que podría ser para Samuel García, para el propio Dante Delgado, para Patricia Mercado, o para Manuel Camacho, iba a decir, pues para el hijo putativo de Manuel Camacho, que es Marcelo Ebrard. Para cualquiera de ellos. Enrique Alfaro, que trata de ver hacia adelante, me imagino, y que está viendo hacia 2030, ve que lo que suceda en el 2024 puede condenar a Movimiento Ciudadano, ¿cierto? Puede ser que teniendo una figura como Ebrard pueda traer ciertos votos, pero puede suceder lo contrario. Y que los morenistas que hoy en día están apoyando a Ebrard, vean que la salida del mismo, de la cuarta transformación, no le va a traer mayores posiciones, sino menos, y terminan disminuyendo a Movimiento Ciudadano en una partida de dos, que sería el Frente Amplio por México, con quien ustedes quieran, o Morena con Claudia Sheinbaum. Alfaro no está de acuerdo con que se haga esta negociación con Ebrard o que vaya solo el señor Delgado buscando posiciones en diputados y en senadores porque también ve el riesgo para Jalisco, para que el proyecto del alfarismo continúe en Jalisco, lo cual es muy normal. Miren, si yo fuera parte de ese grupo compacto que creó al alfarismo, en donde se encontraba o se encuentra Ismael del Toro, está Clemente Castañeda, está Hugo Luna, está el propio Alfaro, que serían las cuatro patas de la mesa, y luego a su alrededor hay otros como Enrique Ibarra, por decir algún nombre, pues claro que están viendo qué es lo que sucede a nivel nacional, porque les va a afectar a nivel local. Ayer muchos cuadros, muchos cuadros de Movimiento Ciudadano a nivel local apoyaron de nueva cuenta las declaraciones de Enrique Alfaro, en pocas palabras, pues pintando su raya con Dante Delgado y con la decisión central. Curiosamente, entre los cuadros que no vi en Twitter apoyando la decisión del señor Alfaro se encuentra Pablo Lemus, porque viene ahora la enorme decisión de Pablo Lemus y de Verónica Delgadillo, que es parte de la plana nacional de Movimiento Ciudadano, de continuar al lado de Dante Delgado o alinearse con Enrique Alfaro. Y aquí tendrían que ser las preguntas. Uno, ¿ya hay una negociación con Dante Delgado de qué es lo que va a suceder en Jalisco? Si las decisiones se van a tomar por Movimiento Ciudadano en Jalisco o si las va a tomar la dirigencia central de Movimiento Ciudadano. Si así fuera, solo tendríamos que pensar de qué forma el movimiento territorial creado por el alfarismo va a defender o no al candidato de Movimiento Ciudadano o si se va a ir a vender al mejor postor. Se supone que el día de hoy y lo dijo en algún momento en esta entrevista banquetera Enrique Alfaro, se reunirá con Xochitl Galvez. Xochitl Galvez va desde hoy miércoles a Jalisco. Mañana van a estar las tres mujeres. Va a estar Claudia Sheinbaum, Beatriz Paredes y Xochitl Galvez porque dos de ellas, el Frente Amplio, tienen su foro allá en la Expo Guadalajara, no, en la Canaco, en la Avenida Vallarta, mientras que afuera del Hospicio Cabañas será el cierre regional de Claudia Sheinbaum por este recorrido para convertirse en la Coordinadora Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación, eufomismo para no decir que están violando la ley y que quiere ser la candidata de Morena a la presidencia de la República. Y dice el señor Alfaro que se va a reunir con Xochitl. Aquí el chiste es ver con quiénes se reúne, con quiénes se reúne también la gente que está a su alrededor y cuáles son los acuerdos. El rompimiento ya es total entre el señor Alfaro y el señor Delgado. Dice Enrique Alfaro que se retira de la política electoral desde ya y para siempre que no quiere ningún puesto. Yo no soy Enrique Alfaro pero lo dudo. No creo que ser entrenador de las chivas le dé esa satisfacción como el querer ser presidente de México. Obvio, Alfaro sabe que no las tiene todas consiga para esta elección. La inseguridad y los desaparecidos en Jalisco es una loza enorme que no ha podido sacudirse como lo ha hecho el presidente una y otra vez porque no tiene el aparato de propaganda que tiene Presidencia de la República porque las cifras son muy malas y porque la relación de Alfaro con la prensa local y poco a poco con la prensa nacional se ha ido agriando. Sí, los números de Jalisco en economía son mucho mejores, los números en educación pueden ser mejores que en el caso nacional, la salud está mejor que el desastre hecho por Hugo López-Gatell pero la parte de seguridad no le funciona. ¿Podría funcionarle para el 2030 cuando el caos pueda llegar a este país ante una presidencia más débil de Morena y un probable intento de maximato de López Obrador o una irasabilidad por parte de Claudia Sheinbaum sin hablar por supuesto de que si gana Xochitl Galvez también habría una posición muy complicada para el país no lo sé pero me queda muy claro que en esta no las tenía todas consigo y el problema es que el vehículo que construyó en gran parte cuatro si no es que cinco de cada diez diputados que tiene Movimiento Ciudadano a nivel federal son de Jalisco tiene más presencia local Movimiento Ciudadano en Jalisco que la que tiene en Nuevo León ya no hablemos en la Ciudad de México o en Campeche o en Veracruz que serían los lugares en donde tiene mayor relevancia el partido naranja en el caso de Nuevo León la confrontación entre los gobiernos de Samuel García y los peristas y panistas es irremediable en el caso de Campeche pues la señora Laida Sanzores está acusando de intento de asesinato a la figura más prominente de Movimiento Ciudadano así que no está fácil la cosa y ya no hablemos de Salomón Cherto Ibski en la Ciudad de México entonces claro que este movimiento claro que esta división va a afectar lo que viene para el 2024 que la sucesión ya está totalmente en marcha ayer hubo un nuevo foro en este caso en León, Guanajuato del Frente Amplio por México hablaron de educación y en el foro de educación en donde estuvieron Xochitl Galvez y la señora Paredes el tema de los libros de texto con el cual comenzamos fue parte de la discusión decir que lamento mucho que los debates entre adultos se lleven hacia los niños a mí lo que más me preocupa en el tema de los libros de texto es eso echar a pelear a los niños más allá de eso sí creo tu servidora ganó un concurso de matemáticas cuando estaba en quinto año y creo que sí es indispensable las matemáticas para estructurar la mente y las carreras del futuro y las habilidades del futuro como la inteligencia artificial la robótica la realidad aumentada que creo que todos los jóvenes tendrían que aprender por eso ya en programas sociales yo voy a hacer una propuesta concreta de complementar la beca de jóvenes construyendo el futuro bueno pues eso es lo que quiere en el caso de Xochitl Galvez también Beatriz Paredes habló sobre los libros de texto la educación se basará en el respeto irrestricto a la dignidad de las personas con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva por el respeto irrestricto a la dignidad de las personas y especialmente a la dignidad de los niños rechazo categórico a los nuevos libros de texto gratuitos es trascendental para la sociedad mexicana el proceso educativo tengo una propuesta innovadora estructural diez años de educación básica integrando los seis años de primaria los tres de secundaria y un año de preescolar que nos permita que el nivel básico de nuestro pueblo se incremente a diez grados primarios yo siempre yo siempre que escucho esto por parte de los priistas me pregunto por qué no lo hicieron antes o sea por qué si tenían tan buenas ideas nunca lo hicieron de una forma adecuada y ahora la culpa es de lo que está hoy en día que termina por ser un resultado de lo mal que lo hicieron tanto panistas como priistas Xochitl Galvez intentó ir un poco más allá y pues se puso histriónica Beatriz Paredes hubo un un teatro en Tabasco que fue extraordinario el teatro campesino dirigido por Julieta Campos evidentemente el joven López Obrador no era aficionado al teatro y si al béisbol porque si hubiera sido aficionado al teatro otro destino hubiera sido el de ese presupuesto es evidente no hay país que tenga una cultura más potente en América Latina que México bueno en fin y así se siguieron obviamente el tema de la salud estuvo presente en este foro y pues los dichos del presidente sobre el sistema de salud como el de Dinamarca fueron criticados agriamente hay tres factores por los que no hay medicinas la primera es por ineptos la segunda es por corruptos y la tercera es porque no hay el suficiente dinero ineptos han hecho todos los intentos primero centralizaron en Hacienda y luego dijeron que la UNOPSI iba a comprar y ahora van a hacer un almacén bien grandote pero lo que no se dan cuenta es que el tema de logística es delicado hay muchos medicamentos especialmente los de cáncer que requieren un sistema de refrigeración y eso pues no es cualquier cosa también tenemos un problema de corrupción hoy estamos comprando medicamentos más caros y el tercero obviamente pues tiene que ver con su incapacidad de ponerle más presupuesto que bueno que queramos tener un sistema como el de Dinamarca pero resulta que en Dinamarca le ponen ocho veces más dinero por cada habitante bueno pues ahí está Xochitl Galvez que obviamente va a aprovechar cualquier foro para hablar de las inconsistencias del gobierno y de los responsables como Hugo López-Gatell y que México es uno de los países que menos psicólogos tiene por habitante o por cien mil habitantes pues eso todavía agrava el problema creo que a resolver el tema de los medicamentos si pasa por meter orden en Cofepris Cofepris era una institución que funcionaba razonablemente bien era una institución con cierta independencia y autonomía otra vez darle a Hugo López-Gatell a Cofepris pues es el fracaso de los medicamentos y no solo el fracaso de los medicamentos porque también tenemos otros problemas pero yo creo que diagnosticar y poner mucho más psiquiatras y psicólogos para poder atender esta problemática hay que ponerle presupuesto Ahí está Xochitl Galvez intentando por supuesto aventar la bolita si bien el seguro popular no era una mala idea nunca cuajó porque faltaban medicamentos solo tenían paracetamol etcétera ahora de como estamos en el desastre actual o como estaba el seguro popular pues sí mejor el seguro popular aunque fuera una vasca Beatriz Paredes dice que tiene otra solución que tampoco hicieron los gobiernos priistas en los casi 40 años de carrera política que lleva primero hay que rehabilitar el funcionamiento del Consejo Nacional de Salubridad esta administración lo dejó de utilizar lo dejó de convocar ahí tenemos grandes expertos segundo hay que darle presupuesto suficiente a nuestros grandes institutos México tiene institutos especializados del más alto nivel en Latinoamérica y al inicio de esta administración les dejaron de dar mil doscientos millones de pesos a los institutos hubo renuncias en masa de titulares de áreas estratégicas tercero es indispensable que haya más investigación y articular la investigación con los grandes centros de investigación pero si el Conacyt limitó las becas para hacer investigación con centros del extranjero en la hipótesis de que son neoliberales pues es dramático y cuarto bueno pues así se fue el así se fue el foro del día de ayer que se puede sintetizar en la siguiente declaración Botsuana y Bolivia tienen datos similares a México y de alguna manera países comparables como Argentina o como Uruguay pues tuvieron una reducción de dos años de esperanza de vida obviamente Dinamaca solo redujo medio mes y Dinamaca tuvo el mismo virus nomás que sin López-Gatell muchas gracias el problema no solo es López-Gatell el problema es la corrupción el amiguismo el nepotismo el saltarse las trancas el día de ayer Mario Gutiérrez Vega el reportero de Latinos lanzó una investigación en donde se deja ver que Avisalud la empresa del doctor Carlos Lomelí la habría vendido al gobierno de la Ciudad de México fentanilo e ivermectina fentanilo e ivermectina esto pese a estar inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública Avisalud habría conseguido un amparo para poder seguir este tipo de licitaciones o de adjudicaciones directas cosa que no hacen otras empresas y por eso existe esta escasez de medicamentos como PISA que ha sido perseguida y señalada por el gobierno de López Obrador consiguió Avisalud un amparo se lo aceptaron en el gobierno de la Ciudad de México y compraron fentanilo de uso médico lo cual sinceramente no tiene nada de malo los médicos necesitan utilizar fentanilo e ivermectina una sustancia que se utiliza para infecciones de larvas y obviamente para combatir piojos pero que la Ciudad de México utilizó para hacer un protocolo decían ellos de investigación decían ellos sin avisarle a la gente que estaban dentro de un protocolo de investigación para combatir el COVID-19 que como todo mundo sabe pues salió desde mucho tiempo antes en otras partes del mundo como inútil la ivermectina esta sustancia que sirve para larvas fundamentalmente de caballos y que se utilizó en otras partes del mundo y se rechazó que fuera útil entonces ustedes dirán seguramente le preguntarán a Claudia Sheinbaum y Claudia Sheinbaum dirá algo muy parecido a lo que dijo el día de ayer fueron reporteros y le preguntaron sobre el retraso en las obras de la línea 9 del metro ya saben ustedes que la línea 9 pues también tiene serias deficiencias en infraestructura y se suponía que ella Claudia Sheinbaum iba a terminar antes de irse de la jefatura de gobierno también le preguntaron sobre el uso de recursos públicos para su campaña y miren lo que respondió ¿cómo? pero es que habló sobre el evento en la bombilla que fue suyo luego contesta es falso ¿es falso? ¿usted niega que haya este habido ese acarreo de parte de la alcaldía y de la Secretaría del Bienestar? es falso oiga ¿usted también respalda digamos el trabajo de la Secretaría Ariadna Montiel? ¿qué está haciendo aquí en la ciudad? respaldo a todo el gobierno también hay acusaciones de ella yo ya no soy la jefa de gobierno que por favor informe el director del metro eso es lo que dice Claudia Sheinbaum que interesante sinceramente ya saben ustedes que cada día se acerca más el día de la encuesta y hay quienes ya se dan hasta por vencidos como el señor Monreal y el tema de si me voy a mantener aun cuando no resultara positiva mi participación en las encuestas le diría que de manera indudable me voy a mantener no tengo ningún plan de salirme ah no de salirme de Morena me voy a mantener en Morena y sobre la ciudad de México donde sea útil la Morena y voy a estar no descarto nada ¿cómo va a descartar si quiere eso de premio de consolación? ¿cómo lo va a hacer sinceramente? sería una enorme tontería ¿no? o eso eso pensaría yo obviamente el presidente quiere meterse en la contienda pero como no lo puede ser directamente hay algunos que le están haciendo la chamba el legislador Sergio Gutiérrez pues ya se le fue encima a la consejera del INE Claudia Zavala que el viernes le leyó la cartilla al representante de Morena en el consejo general y le dijo a ver ustedes pusieron las reglas ahora se aguantan hemos presentado demanda de juicio político en contra de la consejera del INE Claudia Zavala ella como presidente de la comisión de quejas del INE avaló que se modificaran alteraran y descontextualizaran las declaraciones que hizo el presidente de la república en las mañaneras y esto lo hizo con la clara intención de incidir en sus demás compañeros y en el tribunal electoral para que sancionaran al presidente de la república por ello hemos decidido actuar jurídicamente porque no vamos a permitir nos parece un exceso el que pongan frases o palabras en la boca del presidente que no dijo el falsificar sus dichos con el solo propósito de causarle daño a él al movimiento y por supuesto de beneficiar a la candidata del PAN bueno eso es lo que dice Sergio Gutiérrez Luna ah que bonito es ver todo me voy a quitar esto porque ya ha llegado el momento que todos ustedes esperan los días miércoles conversaciones entonces voy a en este preciso instante invitar para que entre a nuestra conversación del día de hoy a través de Real a David Gómez Álvarez que ya debe de estar muy muy listo para poder platicar con ustedes esta mañana aquí en Real así que ya saben nos pueden sintonizar para comenzar en Radio Garden y en algunos otros servicios como Claro Música por lo pronto David como estás muy buenos días como te va que tal muy bien pues por donde quieres empezar por tu artículo de mural lo empezamos con tres mujeres un camino si quieres por lo local para ir a lo nacional no sé tú cómo interpretas las declaraciones del gobernador Alfaro del día de ayer en mi opinión no se trata de un rompimiento como tal sino de un amague de una suerte de distanciamiento pero sí provocó un terremoto al interior del movimiento ciudadano porque queda muy claro que el partido está partido en dos o tres pedazos no necesariamente en dos mitades quizás hasta en gajos pero lo cierto es que los dos grupos al interior de este partido más importantes están antagonizando en este momento con mucha fuerza por un lado está Dante Delgado el presidente nacional de movimiento ciudadano el coordinador general se le llama coordinador nacional que básicamente está esperando a que se definan tanto las corcholatas del oficialismo como las taparroscas de la oposición para saber cómo jugar sus cartas al final del día Gonzalo está tan precipitada la sucesión presidencial que parecería que esta decisión es tardía o excesivamente lenta cuando en realidad los tiempos legales pues le dan la razón a Dante Delgado es decir los partidos no tendrían que estar desbocados haciendo pre-campañas que por cierto son ilegales no tanto por la desvío de recursos o la utilización de fondos públicos eso es aparte sino por el hecho mismo de que están adelantadas no son los tiempos que marca la ley y por eso Dante dice bueno yo quiero esperar a los tiempos que si marca la autoridad electoral y esos son otros y yo quiero esperar el que está tensando la cuerda al interior de Movimiento Ciudadano por el otro lado es justamente el gobernador Alfaro que quiere que se precipite esta decisión que se adelante sin decirlo abiertamente pues claro que está empujando para que Movimiento Ciudadano se sume a la alianza opositora al Frente Amplio por México y aunque él se descartó eso le da más legitimidad para empujar a Xochitl Galvez y poder contar con el PAN que es determinante para triunfar en Jalisco al paro lo que le preocupa mucho más que el futuro de su partido a nivel nacional que por cierto ya puso distancia ya se quitó la camisa prácticamente ha dicho que se retira de la vida partidista pero lo que sí le preocupa es la sucesión en Jalisco la gubernatura y él sabe que para asegurar la gubernatura necesita los votos del PAN o de algunas otras fuerzas políticas no le ajusta o al menos no cómodamente no de manera segura con los propios con los votos de Movimiento Ciudadano ahí está el dilema ese es parte del conflicto la disputa por el control del partido por la designación de las candidaturas yo creo que está siendo muy benévolo con Dante Delgado y te voy a decir por qué David punto número uno él no está jugando la legalidad está jugando a ver a quien cacha o sea por qué porque también sabe que con los cuadros que tienen Movimiento Ciudadano hoy en día no gana ni una Pepsi a ver vamos vamos por partes o sea si entra Samuel García como candidato pues lo que va a hacer es traicionar su palabra como lo hizo con el bronco y fue la piedra en la cual él hizo su campaña política en Nuevo León que el bronco dejó votada la gubernatura de Nuevo León para irse de candidato a la presidencia de México en el momento en que más lo necesitaba Nuevo León o sea pura ambición política dos si lo hace Colosio Colosio no quiere porque sabe Colosio que va a perder y que va a terminar manchando no solo su carrera política sino el legado o el linaje que tiene a partir de su padre tres que sea Patricia Mercado pues tampoco cuatro que sea él menos entonces que está haciendo Dante Delgado no es que no quiera ya nombrar a su candidato sino que está esperando a ver si Marcelo da sus brazos a torcer o no y ahí moverse Alfaro se está dando cuenta que en cualquiera de estos movimientos lo que va a terminar por pasar es que si va solo muy probablemente dices tú tiene en riesgo la gubernatura de Jalisco yo no creo que tenga la gubernatura de Jalisco en riesgo por estos dos motivos punto número uno lo tendría en contra de Morena pero Morena está tan dividido en el caso de en el caso de Jalisco entre el señor Lomelí entre el hermano del Canelo entre José María Martínez y entre todos los que están alrededor y está tan desprestigiado o sea a ver vamos a ser muy claros yo no le creo a las encuestas yo lo que creo es lo que se escucha en la calle si bien las ayudas electorales digo las dádivas sociales digo los programas de asistencia que tiene el gobierno han ayudado y facilitado hay una parte muy importante que sigue muy pegada como la clase media de Guadalajara que es una parte importantísima de votos para poder ganar una elección no va a ir con Morena siendo muy honesto solo hay que ver las reuniones o los foros que hacen cada semana que tú y yo en este momento tenemos más gente que nos está viendo ya ni siquiera escuchando viendo en Instagram que los que van a los foros en Jalisco de Morena o sea de ese tamaño es el fracaso la verdad es que tampoco el PAN y el PRI tienen mucho mucho que hacer el movimiento territorial que ha logrado movimiento ciudadano es muy bueno lo que lo puede deshacer es el conflicto interno o sea a ver tú dices fue una mague por parte de Alfaro sí una mague que se sumaron todos los alfaristas jaliscienses a excepción de Pablo Lemus y entonces ese desgajamiento en el cual Lemus está jugando su carta para ver si la juega con los naranjas si es quedante delgado toma la decisión o la juega con otro partido político en donde también hay suspicacias hacia Pablo Lemus pues lo vuelve muy complicada la decisión hacia adelante y por último Alfaro lo que está haciendo es jugar a futuro o sea él no está jugando la elección del 2024 porque él la da ganada para Morena y creo que la circunstancia hoy pareciera que así es por más por más desagradable que sea para los jaliscienses y para los opositores del presidente López Obrador Alfaro está jugando al fracaso de Morena tras la salida de López Obrador si López Obrador intenta hacer un maximato va a ser un fracaso si Claudia Sheinbaum es como parece una presidenta débil pero va a ser mucho más débil que el presidente López Obrador y no logra crecer en fuerza va a ser un fracaso y lo que quiere Alfaro es jugar al 2030 solo que sin si si Movimiento Ciudadano se equivoca en esta elección ya no le sirve como vehículo David así es bueno es que es muy complicado el escenario la verdad es que yo creo que la apuesta de Movimiento Ciudadano de ir solos no era tan descabellada hasta hace un par de meses pero las circunstancias cambiaron tanto que ahora no queda claro que esa apuesta sea viable y por eso creo que hay tantos pleitos internos porque además de digamos las diferencias en cuanto a la estrategia hay por supuesto diferencias de personalidad y de poder y de y de y de y de rivalidad de personalidades pero lo cierto es que la el juego de Alfaro es de alguna manera ambiguo y y un poco cifrado crítico porque abiertamente no puede distanciarse del presidente del gobierno federal porque todavía le queda un año y cacho de gestión y porque en estos momentos los recursos federales son fundamentales para las obras que está planteando que le permitan cerrar bien el sexenio y por tanto tener posibilidades de triunfo siempre se especuló Gonzalo de un supuesto acuerdo que pactaron el presidente y Alfaro o el secretario de gobernación entonces Adán Augusto y Alfaro en el sentido de que Movimiento Ciudadano no iría en la alianza opositora a cambio no sólo de recursos para las obras prioritarias del estado sino también el respeto a la asociación de la gubernatura en el estado es decir el presidente le convenía o le sigue conveniendo que Movimiento Ciudadano no se sume al Frente Amplio por México porque de esa manera divide a la oposición y al propio Alfaro en ese momento le convencía la oposición de Dante Delgado de ir solos porque eso le garantizaba el dinero y autonomía para tomar la decisión de la sucesión en el estado en la gubernatura eso ya cambió en múltiples planos en todos los ámbitos ya es otro el escenario y en ese sentido Alfaro se está moviendo justamente hacia la alianza un poco desconociendo o cambiando los términos de este acuerdo o pacto y el propio presidente también está dispuesto a jugar Jalisco para ganarlo no solo para concedérselo a Movimiento Ciudadano y también está haciendo ajustes presupuestales y vamos a ver te aseguro recortes o por lo menos no ampliaciones o recursos adicionales el próximo año es un toma y daca es un estilo y afloje como es natural pero lo cierto es que quien ha cambiado de posición respecto de ir absolutamente convencido de que en solitario es la estrategia a una posibilidad dicha por él mismo por el senador Clemente Castañeda y por varios alfaristas de ir en la alianza ha sido Alfaro quien se ha mantenido consistentemente en esa posición obstinada o simplemente coherente como se quiera leer ha sido Dante Delgado como ha cambiado la circunstancia ha cambiado el escenario político ya no es claro que esa apuesta que trazaron hace cosa de dos años hoy sea la mejor ni tampoco necesariamente es sencillo plantearse que ya pueden cambiar y unirse lo cierto es que tanto Xochitl como Ebrard pues cambiaron el tablero y eso o bueno Xochitl ya lo hizo Ebrard lo podría volver a hacer y en ese sentido creo que Movimiento Ciudadano puede librar el 24 puede hacer un buen papel puede ir a dos dígitos puede ampliar su ventaja su representación legislativa o puede ponerse riesgo en registro es interesante porque esa es la volatilidad de la política la incertidumbre democrática y eso está bien porque los ciudadanos hoy están mucho más involucrados con los procesos internos de los partidos que en otras ocasiones para bien y para mal sobre todo en el caso de la alianza opositora del Frente Amplio por México me parece que el esquema les está saliendo bien hasta ahorita creo que va bien si Xochitl y Beatriz Paredes se comportan a la altura y van a la competencia y la que pierda reconoce reconoce a la que gana va a ser muy sólida esa candidatura yo creo que va a ser Xochitl Galvez pero no descarto una sorpresa por la serie de alianzas y demás que están declinaciones que están ocurriendo que son parte de la política creo que Movimiento Ciudadano se le acaba el tiempo y si no actúa pronto en cualquier sentido en cualquier dirección podría quedar mejor a la jugada me extraña voy a ir por partes ¿por qué Alfaro dijo ya no quiero ir solo? pues porque no iba a ser él así de sencillo o sea ¿por qué ya no quiero que Movimiento Ciudadano vaya solo a la presidencia? ¿por qué? porque se peleó con Dante y Dante le dijo tú no vas a ir por la sencilla razón de que si bien tienes el apoyo del presidente y etcétera 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 tu relación con la prensa es terrible la opinión pública no habla bien de ti y tienes un problema de seguridad enorme ¿no? todo lo que te estoy diciendo además podría tener arreglo no te voy a decir que con cañonazos de 200 mil millones de pesos como dijo el presidente esta mañana que tendría que ser para callar a la prensa que si quieres ahorita hablamos de eso sino vamos podrían tener otro tipo de arreglos lo que no tiene arreglo es la seguridad dentro de Jalisco y creo que además el caso de Lagos de Moreno alejó aún más la posibilidad de Alfaro de tener un arreglo para que fueran solos al contrario enrareció aún más la posición hacia movimiento ciudadano a nivel nacional y a nivel local si hay que volverlo a decir el combate al crimen organizado es una responsabilidad del ámbito federal la disuasión si es una responsabilidad del ámbito local y no lo ha logrado la fiscalía ni los cuerpos de seguridad jaliscienses tan es así que por eso era creíble no digo que fuera cierto pero era creíble la versión de que había otros familiares desaparecidos en Lagos de Moreno apenas una semana después de la desaparición de estos jóvenes entonces Alfaro dijo no vamos solos porque si vamos solos no solo vamos a poner en riesgo el registro vamos a poner en riesgo la gubernatura de Jalisco porque al final del día pues no digo que Morena lo pueda pero si nosotros vamos divididos pues obviamente pues divided with fall y lo que está sucediendo ahorita yo creo es que Alfaro está diciendo cada quien sus canicas si bien 4 de cada 10 o 5 de cada 10 diputados federales son de Movimiento Ciudadano el 100% de los diputados locales son de Alfaro entonces yo lo que quiero es quédate con tu país yo me quedo con mi estado yo voy a decidir mi sucesión yo voy a decidir quién es el gobernador los alcaldes los diputados locales voy a decidir absolutamente todo y si te parece qué bueno y si no pues vemos cómo nos toca a la salida tomando en consideración que puede ser que en una alianza a nivel nacional con Xochitl Galvez él pueda mover la operación territorial que tiene el alfarismo en Jalisco para el frente tomando en consideración una sola cosa también creo que en el caso del presidente López Obrador sabe que Jalisco lo tiene perdido ¿por qué? porque no es no Claudia Sheinbaum el gran problema que tiene ella como candidata es que no ha traído las preferencias no solo de las mujeres sino de nadie más de los que ya tienen la preferencia morena o sea dicho de otra forma el gran problema que tiene Claudia Sheinbaum es que lo único que suma es López Obrador en el momento en que desaparece el factor López Obrador es una candidata débil entonces el presidente lo que va a querer es afianzar a Claudia Sheinbaum en los bastiones que ya tiene Morena que son estos 22 23 estados que tiene y lo demás pues jugárselo de otra manera tomando en consideración que la candidata no va a ser la mejor pues sí la verdad es que yo creo que la moneda está en el aire para todos Gonzalo yo incluso creo que la candidatura de Sheinbaum dándola por buena va a ser una candidatura menos robusta de lo que se piensa porque Ebrard va a ser algo Ebrard seguramente va a poner en juego sus canicas pero el propio Adán Augusto que ha crecido tanto creo que también va a ser valer su parte y creo que aunque pudiera el presidente pedirle que coordine la campaña de Sheinbaum así como Krill ya prácticamente acordó con Xochitl de coordinar la campaña que es casi un hecho que va a ganar pero todavía está por verse el hecho de que haya primarias haya elecciones internas hace que los liderazgos sobre todo como en el caso de lo que está ocurriendo es decir acuerdos previos a la elección donde independientemente de los porcentajes que obtengan Sheinbaum Ebrard López o Beatriz o Xochitl hay acuerdos ya previos es decir es impensable que Paredes pudiera jornar la campaña Xochitl aun cuando va a obtener muchos más apoyos que los que obtuvo hasta donde llegó Krill sin embargo hay acuerdos previos lo que quiso hacer López Obrador o lo que pretende hacer el presidente López Obrador de preasignar los cargos más importantes de la república a un equipo suyo más que de nadie más de manera previa tratando de buscar equilibrios donde al ganador lo hace candidato a la presidencia al segundo lugar coordinador del senado al tercer lugar coordinador de los diputados y al cuarto lugar le asigna una suerte de reintegro en el gabinete o de una silla en el equipo presidencial pues habla de una megalomanía espectacular del presidente pero sobre todo de un intento por amarrarle un poco las manos al siguiente presidente es decir si Claudia fuera la candidata de Morena y ganara la elección y por tanto se convirtiera en la primera presidenta de México ¿qué incentivos tendría Claudia para permitir que Marcelo Ebrard fuera el coordinador de los senadores de su partido? es decir y en cambio ya si por alguna razón Ebrard aceptara tal digamos invitación de quien no lo puede invitar de quien no le toca invitarlo pero aceptara se generaría una suerte de expectativas y derechos donde entonces después Ebrard reclamaría pero Ebrard creo que es tan experimentado y tan intuitivo en la política que evidentemente no compró esa oferta y por eso está jugando a estirar la liga y ha dicho una y otra vez que no se va de morena pero que tampoco aceptaría ningún premio de consolación como es esta senaduría y por tanto pues está jugando al límite y con mucha certidumbre obviamente lo que está haciendo Ebrard es decir ¿cómo voy a escoger si yo voy a ganar? él sigue insistiendo que te va arriba en las encuestas pero además tú mencionabas a Krill vamos a hacer un poco de historia cuando Santiago Krill perdió la candidatura ante Felipe Calderón en el 2005 hacia el 2006 el premio de consolación fue la coordinación del senado ¿y cuánto tiempo duró Krill como coordinador del senado según Calderón? 30 segundos o sea Calderón lo quitó en el momento que pudo y bajo las condiciones que pudo dijo no quiero a nadie del gobierno de Fox conmigo adiós a la fregada y eso es lo que terminaría sucediendo con el señor Ebrard Ebrard tomando en consideración y por eso lo vuelvo a reiterar tú tienes toda la razón López Obrador está armando un gobierno paralelo a lo que él hubiera querido es decir como el sexenio 2 de López Obrador para seguir aunque no esté y ahí el chiste es que respete Claudia Sheinbaum y si tú a mí me preguntas nadie en su sano juicio respetaría a quien fue su antecesor porque pierdes todo el poder y por ende pues te conviertes en un presidente brutalmente débil para cualquier tipo de decisión entonces pues yo lo que veo es que Claudia pues quitaría Ebrard en un San Quintín ahora siendo muy Santiamén sería siendo muy claros yo veo mucho más complicada la situación en Morena que la situación en el frente ¿por qué? porque el frente la tiene muy clara si gana Beatriz Paredes por la operación política del PRI tienen perdida la elección si gana Xochitl Galvez no es que tengan un chance yo creo que está muy complicada la situación pero tienen mayores posibilidades de acercarse y eso es muy importante para el PRI y para el PAN y en ese juego pues yo sigo viendo que Movimiento Ciudadano no es que se que esté quedando atrás está jugando cartas que va a poner en riesgo no solo Jalisco sino Nuevo León en tres años y lo que ha conseguido en otros lugares como la Ciudad de México el propio Veracruz o Campeche David sí bueno todo está por eso yo creo que claramente quien tiene mejores condiciones para ganar es el oficialismo tiene una ventaja amplia respecto de la oposición o del frente amplio opositor y por supuesto en tercer lugar está Movimiento Ciudadano que tiene ahorita una dificultad inédita hasta hace unos meses y es el argumento de mi columna el día de hoy hasta hace unos pocos meses Movimiento Ciudadano se antojaba como la opción más interesante desde la oposición traía los nombres más competitivos Luis Donaldo Colosio pero después de su declinación y de los enredos internos y de la erupción de Xochitl Movimiento Ciudadano se volvió mucho menos atractivo al punto de estar en riesgo de sobrevivir y de brincar el escollo en el que está metido pero vaya todos sabemos que Movimiento Ciudadano con el candidato que sea Ebrar Dante Alparo Colosio Samuel quien sea no gana la pregunta es cuántos puntos le mete alguno de estos candidatos un dígito o brinca dos dígitos la cuestión también es cuánto le añadiría a la oposición al Frente Amplio por México si decidieran ir juntos y se sumaran algunos dicen es que esa es justo la diferencia que sumándosela a Xochitl puede hacerla realmente competitiva en contra del oficialismo esa es una aritmética que en política no siempre cuadra ni suma con enteros pero lo cierto es que estamos a pocas semanas o quizá a días en algunos casos pero pocas semanas de que finalmente se defina todo el tablero nacional en apariencia de manera definitiva Gonzalo de cara al 24 pero acuérdate que todo puede pasar falta tanto tiempo que puede haber tropezones puede haber caídas puede haber muchas cosas es decir ahorita hay una alineación que se anuncia con mucha anticipación pero que no necesariamente va a ser la alineación que termine jugando a ver es una cosa y añadiendo lo que tú estás diciendo las denuncias de Ebrard sobre desvío de recursos de la Secretaría de Bienestar hacia la campaña de Claudia Sheinbaum van avanzando y tendrían que avanzar no solo por la por la denuncia de Ebrard sino que la puede retomar cualquier miembro de la oposición y aventársela a Claudia Sheinbaum y no te sorprendas que en una de esas pues aparezca un bateador emergente en este caso Adán Augusto López y en el caso de la oposición para quienes decían de las denuncias de Xochitl Galvez pues también podrían avanzar y podría aparecer un bateador emergente que creo que eso es muy interesante si el gobierno de López Obrador avanzara con San Xochitl Galvez haría a Galvez o al bateador emergente automáticamente presidente de México porque lo convertiría en un mártir electoral y en el caso de Claudia si Claudia fuera fuera removida pues entonces sería una comprobación de que si son un gobierno corrupto y los pondrían una gran complicación a todos yo no creo que puedan remover fácilmente a Claudia creo que la inacción digamos la parálisis que tienen las autoridades electorales de este país no va a digamos permitir que puedan ni siquiera sancionarse de manera contundente a Claudia pero si va a ser un manchón una mancha que se la hizo se la propinó un propio colega de partido en este caso Marcelo Ebrard que la va a acompañar porque finalmente las denuncias que hizo Marcelo Ebrard son delitos electorales no es cosa menor y aunque el propio delgado Mario ha dicho que no hay pruebas y que Marcelo no ha presentado denuncias formales lo cierto es que los señalamientos bastan para generar una sospecha y como dices tú para que otros opositores le peguen a Claudia es decir quien abrió la puerta para que se meta la acusación fue el propio Ebrard por eso yo creo que Ebrard no sé si midió o no sus palabras o las consecuencias de sus dichos pero yo siento que Ebrard ya cruzó un umbral de no retorno Ebrard es imposible que pueda quedarse en Morena me cuesta trabajo pensar que pueda remontar los efectos nocivos que generó al interior de Morena o que pueda reconciliarse con los actores de Morena o que pueda digamos recomponer su relación con los seguidores de Claudia por ejemplo me cuesta trabajo pero al mismo tiempo tampoco entiendo o creo o dudo mucho que Marcelo esté dispuesto a romper yo soy de los que ha dicho que Marcelo se queda no rompe porque no es porque no pueda romper no es porque no quiera romper perdón sino quizás es porque no pueda romper por el asunto de la línea 12 y por una serie de asuntos que lo tienen ahí medio atrapado medio digamos agarrado y en cambio pues si tendría ganas de hacer una pechoría como las que ha estado haciendo pero difícilmente tiene ese margen vamos a ver falta escasa mira voy a terminar dejarte ir David con lo siguiente fíjate lo que hemos platicado tú y yo en las últimas en los últimos minutos no por un lado está un candidato que está cuestionado por los desvíos o posibles desvíos o probables desvíos o presuntos desvíos en la construcción de una de una línea de de sistema de transporte público que terminó por derrumbarse luego tenemos a otra candidata que era que tenía que darle mantenimiento a esa línea y que además es débil y que lo único que tiene porque no tiene carisma es el apoyo de el presidente en el siguiente término tenemos a un hombre que está muy cuestionado por la cantidad de enormes recursos públicos utilizados para su promoción que nunca se han nunca ha dicho de dónde salen o ha negado que la promoción que se hace en espectaculares y en bardas y en revistas venga de él cuando parece totalmente lo contrario y se le ha cuestionado todo desde la relación que tiene muy cercana con una diputada hasta los regalos que se le pueden dar a dicha diputada entonces esos son los tres candidatos del oficialismo y por la parte de la oposición tenemos a una candidata cuestionada por probables conflictos de interés con sus empresas tenemos a una candidata que simple y sencillamente no ha hecho nada de lo que está diciendo hoy en día que se tendría que hacer para mejorar el país en los más de 40 años de carrera política que tiene y que al contrario cuando llegó a ser la presidenta de su organización política hizo o promovió que se crearan leyes en las legislaturas que estaban controladas por su partido en contra de los derechos reproductivos de las mujeres y por último tenemos un partido político que por un lado tiene un gobernador que se está saliendo y que tiene si bien pues balomita en cuestiones de educación salud y economía pues por lo menos está muy cuestionado en la cuestión de seguridad y por el otro tenemos a un dirigente de ese partido que lo que parece es que está vendiéndolo al mejor postor esa es la esa es la clase política que merece México esa es la clase política que merecen y que tienen que seleccionar los ciudadanos en el 2024 en cualquier sociedad y en cualquier democracia todos estarían descalificados para poder ser presidente de cualquier país a excepción de este ¿por qué estamos tan mal políticamente hablando David? no bueno esta clase política sería un lujo para Argentina o para Venezuela no no la verdad es que coincido en tu repaso general pero creo que hay atenuantes y matices es decir no es lo mismo los primeros que los segundos o en fin no entro a la la discusión de eso pero creo que las clases políticas son un reflejo de los países y los gobernantes son un un resultado de las de la de la del involucramiento cívico de las personas y en ese sentido pues tenemos buenos y malos pintos y colorados tenemos un poco de todo y yo creo que pues hay que buscarle para que podamos escoger a los mejores creo que los partidos no me quiero poner muy abstracto ni muy teórico pero creo que los partidos son necesarios en todas las democracias porque son digamos mecanismos de agregación de intereses porque si no sería una fragmentación una pedacera ingobernable los partidos van agrupando intereses actores y le van dando un poquito de estructura a la dinámica política el problema de la del excesivo de la excesiva partilización de la vida pública como en el caso mexicano donde van a recibir 10 mil millones de pesos en este proceso donde tienen acceso a un montón de recursos en nóminas en gobiernos etcétera es que toda la vida pública se partidiza y acabamos hablando un día así y otro día también de los partidos y de sus candidatos y a veces los mejores Gonzalo los cuadros más rescatables las personas más honorables los perfiles más interesantes no son los que llegan llegan los que tuvieron más cinismo más ambición más digamos menos escrúpulos y eso es el problema de la partidización de las democracias no es algo nuevo ni exclusivo de México ocurre en otras pero en otros países hay derechos de los militantes hay cortapisas hay cuñas hay contrapesos hay equilibrios en México aún cuando seas un partido perdedor digámoslo así como el PAN actual a nivel nacional y estatal ser un perdedor con las priorativas y los recursos al alcance puta es un negociazazo es un super puesto perder una elección así te vaya pésimo porque te vas a llevar mucho dinero y ya con eso me despido porque tú dices son los partidos políticos una agregaduría de intereses más o menos solo voy a darte un dato según los mismos datos del INE que ahí hay que creerle al INE tú fuiste funcionario electoral que dicen lo siguiente fíjate nomás para que veamos en donde estamos parados el partido político con mayor número de afiliados es Morena hasta ahí vamos a ver el segundo con mayor número de afiliados es el PRI y el partido con menos número de afiliados según estos datos es el PAN yo solo te pregunto ¿cuál de estos tres partidos ya y los que están a la mitad tienen realmente un ideario que sea congruente con lo que con la manera en que gobiernan y con sus afiliados y perdón el PAN si es como muy congruente en ser un partido conservador y que tiene efectivamente ciertas lineamientos económicos etcétera 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 Morena y el PRI si no tienen una ideología porque Morena dice que es de izquierda pero muchas de sus políticas son o neoliberales o son de derecha o conservadoras ¿qué nos estamos haciendo tontos? lo que vemos es que más bien son partidos políticos que agregan intereses pero económicos y de poder de sus afiliados y no de pensamiento ideología y de desarrollo y creo que esa es una de las grandes diferencias que hay en México en comparación a otras democracias que existen en Occidente así es bueno en este país los partidos son bastante ambiguos son incongruentes no tienen una plataforma consistente en fin ya sabemos son cachavotos son pragmáticos son oportunistas son acomodaticios algunos dirían que son cambiantes y dinámicos pero no son acomodaticios pragmáticos y oportunistas y por eso vemos en cada uno de los partidos sin excepción una mezcolanza de chile dulce y manteca que efectivamente pues los hacen una quermés ¿no? de tutti frutti y parte del asunto es que los partidos han sido capaces de autoasignarse recursos autoperdonarse sus faltas y básicamente apropiarse insisto de la vida pública nacional de muchas instituciones la partidización es brutal y eso creo que le ha hecho mucho daño porque no todo debería de ser un tema de siglas y de boletas tendríamos que estar discutiendo por ejemplo resultados de gobierno en la Ciudad de México iniciativas aprobadas en el Senado acuerdos internacionales firmados por la Cancillería cuestiones más sustantivas de los aspirantes a la presidencia y no quién está con quién y quién declina y cuestiones totalmente procedimentales poco sustantivas esa es parte de la tragedia democrática mexicana donde nos hemos vuelto muy superficiales y muy especulativos es decir en otros países en otras democracias un poco más serias menos bananeras si importa la trayectoria del candidato si importan los resultados del candidato si importa el desempeño del candidato en México eso importa menos importa poco y tendremos que darle mucho más peso para conocer realmente las trayectorias los equipos por ejemplo con quién gobernaría Sheinbaum si fuera presidente con quién gobernaría Xochitl si llegara a ser presidenta ese tipo de cuestiones tendríamos que estar discutiendo más allá de que si ya se fue y ya le contestó y ya se presentó y ya le traicionó y ya declinó es muy superficial te dejo David la próxima semana seguimos con esto y en una de esas ya hablamos hasta de posibles miembros de gabinete no más en la especulación si no se nos si no se nos atraviesa alguna desgracia ojalá que no ojalá podamos seguir conversando y ojalá tengamos más información sustantiva de los aspirantes para que podamos informar mejor a la opinión pública y tomemos en su momento una decisión un poquito más objetiva un abrazo buenos días ahí está David Gómez Álvarez esta mañana en este programa ay mira no se ha ido ahorita le digo gracias que te vaya muy bien David Gómez Álvarez esta mañana aquí en Real reporte de tráfico fíjense ustedes que ya fue la conferencia de prensa matutina ¿no? y el presidente se enchiló realmente se enojó mucho con los medios mucho 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 con los medios pero la parte más divertida de esto de la conferencia del día de hoy fue una declaración de la señora Vilchis de la señora de las mentiras ¿no? en donde sí bueno miren mejor se las pongo y ustedes y ustedes deciden ¿les parece? vamos con la siguiente inúndale la hija del mentira las noticias pasan a la hora del día en esta ocasión una cuenta de él antes Twitter compartió un video sobre la inundación de un aeropuerto según aseguraron se trataba del aeropuerto internacional Felipe Ángeles sin embargo esto es totalmente fácil esto es de acuerdo a una nota de periodistas MX ellos escribían el 17 de agosto de 2023 en la plataforma E se publicó en la cuenta de Carlos Lórez y opaco no la supuesta inundación en las instalaciones del año el video que se compartió en esta cuenta originalmente se difundió el 16 de agosto de 2023 en la cuenta que vemos aquí en la pantalla fake fsm y se refiere a una inundación que ocurrió en el aeropuerto de Alemania la cuenta que difundió el video hay que decir no es la cuenta oficial de Loret así como oyes Marco o sea hablaron de una cuenta que no era de Loret diciendo que era la cuenta de Loret y al final dicen es que no es la cuenta de Loret chale es que es que están obsesionados con Loret con Felipe Calderón con ellos pues mira por eso luego hay cosas en donde a mí por lo pronto sí me divierten enormemente cuando la gente es mucho más lista como este video en Campeche en donde entra un ladrón a una tienda y entonces la dependiente lo quiere sacar él le dice que llega a robar que dónde está su celular la dependiente le dice que lo busque ahí búscalo ahí búscalo ahí y entonces ahí va y la dependiente literal sale de la tienda él cree que va a escapar él se queda robando y lo encierra mira y escucha por favor ríos que va a escapar el río 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 Mamita, ayúdame Mamita, ayúdame por favor Mamita, ayúdame por favor Pues obviamente trató de escapar por el otro lado Y lo agarró la policía Por lo menos una, Marco Sí, por lo menos Y qué sangre fría de la dependiente para reaccionar así Digo, qué bueno que no pasa otra cosa Bueno, qué te parece Si das el tráfico Y en un momento más te voy a dar Un dato que tendríamos que revisar Claro que sí, Gonzalo, para ti todos Comentarles, un motociclista resultó Atropellado esta mañana en la avenida Lázaro Cárdenas, ahí a la altura Del Expo Ganadera, para quienes van en sentido Del nuevo revolución Hacia el mercado de abastos Todavía se encuentran complicaciones en la zona Para que lo tomen en cuenta Además también un camión descompuesto En los carriles centrales de avenida Vallarta Es una camioneta A la altura de Ciudad Granja En sentido hacia periférico Para que lo tomen en cuenta Hay cierres parciales En avenida Mandarina y Chicalote Esta es la zona del mercado de abasto Para que lo tomen en cuenta Una alcantarilla grande sin tapa A nivel socavón En prolongación Colón e Independencia Para que lo tomen en cuenta En avenida Adolfor y avenida Concepción Un percance entre particulares En la lateral de avenida María Notero De Ámbara Granate Recordarles que sigue cerrada la circulación Por este socavón que persiste en la zona En periférico sur En sentido de Colón Hacia avenida López Mateos También un percance para que lo tomen en cuenta Un vehículo descompuesto En el paso del nivel de Arcos del Milenio Para quienes van de la zona del mercado de abastos Hacia avenida San Ignacio También para que lo tomen en consideración Si van a pasar en la zona Están esperando ya que el vehículo sea retirado Se van por los que no funcionan esta mañana Avenida Conchitas y Club del Sur Topacio y Lapislazuli Obsidiana y Lapislazuli Periférico Inglaterra Y nos reportan más sincronizados Los de avenida Vallarta De Enrique D. de León Hasta avenida América Donde hay mucha carga vehicular esta mañana Vialidades complicadas a la circulación Aparte de las que ya mencioné Periférico Norte y Camino a San Isidro Avenida Servidor Público En su cruce con Santa Margarita Avenida Patria y Acueducto Y también avenida Patria y América Y avenida Revolución De avenida Hidalgo en Tlaquepaque Hasta Benisario Dominguez También presenta carga vehicular Para que lo tomen en consideración Lo que hay esta mañana El reporte vial de Radio Real Gonzalo, todo Fíjate Marco Te voy a pasar un video Que quiero que escuchemos tú y yo De el congresista Dan Cresho El que se ha estado confrontando Con el presidente López Obrador En donde se refiere A la desaparición de los jóvenes Allá en Lagos de Moreno Esta semana pasada El cartel de Jalisco Torturó y decapitó A cinco jóvenes mexicanos Y su crimen Ellos se negaron A unirse al cartel Entonces Yo tengo una pregunta Para el presidente de México Cuanta más violencia Pueden soportar ¿Cuándo van a llegar A su límite? Yo creo que ya es hora De declarar A los carteles enemigos De México Y los Estados Unidos Ya es hora Que nos dejen ayudarles El gobierno mexicano Necesita las vastas Capacidades militares De los Estados Unidos Usted ha dicho antes Que yo quiero invadir a México Pero usted sabe Que eso no es cierto Usted sabe Que nunca violaremos La soberanía de México Ya es hora De detener Los juegos políticos Y trabajar juntos Para combatir Esta amenaza Que afecta A nuestros dos países Tienes Marco Hoy en la madrugada Hubo una agresión Contra miembros De la Secretaría De Seguridad del Estado En Tocaltiche Detuvieron a uno De los atacantes Aseguraron El armamento Estaban haciendo Un recorrido Es muy claro Que aquí habría que ver Si es el cártel Jalisco O el cártel de Sinaloa El pleito que hay Entre los dos cárteles Por ese territorio Jaliciense Cada día es más Cruento Y uno tendría Que preguntarse Si esto es Efectivamente A partir De la política De abrazos No balazos O del dejar Dejar pasar Marco Si efectivamente Gonzalo Por un lado Creo que Y dices Uno de los puntos Que más he estado O que más yo Cuestiono De esta administración Si esta política De abrazos No balazos Se trata más bien De hacer como que No veo Hacer mejor hormiga Por algún otro tipo De situación Mira te voy a decir Dos cosas muy rápidas La primera Este ya liberaron A la A la fiscal Allá de Coyuca Que fue secuestrada Por un comando armado De diez personas Esa es la primera Y la segunda Que creo que es También muy importante Pues han surgido En las últimas horas Los audios Los audios de esta mujer Llamada Alma Lourdes Que la vimos Que en Ciudad Obregón Le había negado El servicio A un hombre Que estaba siendo Muy agresiva con ella En una tienda Un hombre llamado Hilario De 70 años de edad Que regresó Y la mató Escucha por favor Marco Penso nerviosa Pero se me sintió peor En otras ocasiones No hay tantas pendejadas Que pasan Y lo que pasó Es que Realmente pues Yo fui Le di Como estaba diciendo Más cosas Vino como cliente ¿No? Como siempre Y estaba diciendo Ahí vacilando Ahí con los carniceros Y le dijo El muchacho Es que La muchacha Porque Ana es la que está acosando Independientemente De donde hubiera sido Ana hubiera sido otra Yo le digo O sea Yo no soy de las Que me quedo callada Y No es que Si yo quiero Yo le voy a Yo le voy a Seguir diciendo Y que no sé Que empezó a decir Entonces fue como Señor Buenos días Le digo Me llamo Alma Usted ¿Quién es? Le dije Y ya pues tal Hilario Beltrán Ya lo conoce Es cliente Pues de hace tiempo De nosotros Y es medio rarito ¿Quién iba a decir Que iba a ser La última nota De voz que mandara? Porque después Iba a regresar El cliente Y la iba A matar Y si hoy en la mañana Claudia Sheinbaum Dijo que no quiere Que tiene que despintar Unas bardas Y está el pleito De que En Guajaca California Le estaban diciendo Que A gente de Claudia Que si la apoyaban No le iban a dar dinero ¿Qué importa Cuando te das cuenta Que la impunidad Está de ese tamaño En un país Como México Marco Si efectivamente Parecen avestruces Gonzalo Es que de verdad Es increíble Como se hacen O sea Los oxígenos Y como piensan Que no nos damos cuenta De que justamente No quieren entrarle al tema Ni agarrar el toro Por los cuernos Ninguno 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 está accionable Porque todos traen Estrategias Que son inútiles E ineficaces Para el combate Ya no solo al crimen Sino a la impunidad Así es Gonzalo Por lo menos Te mando un abrazo Marco Igualmente Que estés muy bien Igual a todos Muy buen día Hasta mañana Ahí está Marco Vinicio Esta mañana En este programa de radio Ya saben ustedes Cómo se llama Y si no lo saben Pues se los digo Se llama Real El evangelio del día En aquel tiempo Jesús dijo a los discípulos Esta parábola El reino de los cielos Es semejante Un propietario Que salió a primera hora De la mañana A contratar obreros Para su viña Habiéndose ajustado Con los obreros En un denario Al día Los envió A su viña Salió luego Hacia la hora tercia Y al ver a otros Que estaban en la plaza Parados Les dijo Y también vosotros A mi viña Y os daré lo que sea justo Y ellos fueron Volvió a salir A la hora sexta Y a la nona Hizo lo mismo Todavía salió Esa de la hora undécima Y al encontrar A otros que estaban ahí Les dijo ¿Por qué estás aquí Todo el día parados? Es que nadie Nos ha contratado Dijeron Y él respondió Y también vosotros A la viña Al atardecer El dueño de la viraña Le dijo a su administrador Llámanos a los obreros Y págales el jordal Empresado por los últimos Hasta los primeros Vinieron pues Los de la hora undécima Y cobraron un denario Cada uno Al venir los primeros Pensaron que cobrían más Pero ellos también Cobraron un denario Cada uno Y al cobrarlo Murmuraban contra el propietario Diciendo Estos últimos No han trabajado más que una hora Y les pagas como a nosotros Que hemos aguantado Y contestó a uno de ellos Amigo no te hago ninguna injusticia ¿No te ajustaste conmigo un denario? Tómalo tuyo y vete Por mi parte quiero dar Este último lo mismo que a ti ¿Qué no puedo hacer con lo mío Lo que quiero? ¿O va a ser tu ojo malo Porque yo soy bueno? Así los últimos serán primeros Y los primeros últimos Esa es palabra de Dios Esto es Radio Real Radio fuera de la radio Muchas gracias Regresamos mañana A las 8.30 de la mañana A través de esta estación de radio Digital Llamada Real Que nos escuchen en Radio-Real.com A través de Radio Garden Y a través de Claro Música También pueden hacerlo Ya saben La repetición estará en YouTube Y estará en podcast Para todos aquellos Que quieran estar con nosotros Me da mucho gusto Haber estado en esta mañana En este programa de radio Sigue Charlas al azar Haremos una retransmisión De un programa Que pidió Ricardo Que lo hiciéramos Y yo sigo Sus deseos Esto se llama ¿Hay alguien ahí? Y es Silverio Mañana a las 8.30 Gracias Buenos días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!